¡Woo! ¡Sueño cumplido! ¡Y con nuevo récord mundial! ¡17 horas y 10 minutos a la cumbre! ¡Con el gran Nico! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Makalu! ¡Aquí estamos! Para que vean que los sueños se hacen realidad ¡Por ti Ecuador! ¡Por ti mi familia hermosa! ¡Ahí está el tiempo! Oficial ¡17 horas! ¡18 minutos! ¡Hemos bajado el récord mundial! ¡Bueno! ¡Qué maturo para Dios! ¡Qué duro carajo! ¡Me dejó! ¡Me dejé hasta el último! ¡Gracias hermano! ¡Te quiero mucho hermano! ¡Miren esa belleza! ¡Se nos abrió la montaña! ¡Se nos abrió la montaña! ¡Solo para nosotros! ¡Ya! ¡Ya! ¡Miren! ¡Miren!